...senadores, para el debate de esta reforma. ¿De qué reunión? Nosotros somos del Movimiento Democrático Maquistral de Aguascalientes y coincidimos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y quién los había citado aquí? Nosotros nos reunimos y nos organizamos, los maestros del Movimiento Democrático de aquí de Aguascalientes. Solo para manifestarse el día de hoy. ¿Piensan ver algún diputado o algo? Pues era la idea, pero pues no es tan... ¿Saben dónde se irían? Dicen que hay receso en los... ¿Por qué están contra la reforma educativa? Porque es una reforma que afecta a la sociedad, en el sentido que la privatiza. Nosotros no solamente andamos en la defensa del empleo, sino sobre todo en la defensa de la escuela pública. ¿Qué son estas punitivas leyes diputarias? El sentido punitivo de sanción, de castigo. Y en realidad no es una reforma educativa, es una reforma laboral administrativa. Dicen que el corazón de la reforma es lo de... el servicio profesional docente y no es cierto. O sea, eso lo están haciendo como para desprestigiarnos y hacer creer a la gente que es lo que nos preocupa. Y no, nos preocupa que... ¿Sí quieren preguntecer la educación? Lo que viene siendo la mejor educativa. ¿Entregarse los monopolios y todo eso? ¿Quiénes son mexicanos primero? ¿Quién es esa organización que ha promovido un debate en contra del magisterio del país? Son gente de Celeriza, gente de los que manejan las industrias más poderosas del país. Para ellos es importantísimo, es un rubro excelente que se apoderen de la educación pública, que se apoderen de la educación nacional. En el año de 1999, en la organización de comercio, los Estados Unidos promovieron que sean los particulares los que se apoderen de la espera pública. Y lo están haciendo en el aspecto educativo. Es una recomendación de la OCDE. La OCDE señala que hay que flexibilizar el presupuesto. ¿Qué es lo que quiere decir? No lo utiliza el Estado. Lo utiliza parte del Estado y parte de los particulares. Pero los particulares para su provecho personal. Ahí está la abrogación de lo que hacen, de lo que eran sus cuotas, las cuotas que realizan en las escuelas privadas. ¿Qué resultado le dio esto? El hecho de que finalmente no se les... Que el pueblo de México les esté costeando la educación de sus hijos. Imagínense cómo usted y yo estamos contribuyendo para que eso, para que esa gente poderosa tenga sus hijos en el Tegre de Monterrey, en la Universidad de Anáhuac, como si no tuviesen dinero para poderlo pagar. Entonces, todo esto es una consigna impresionante de entrega de la soberanía nacional, entrega de los recursos, entrega de la educación. Aquí en el Congreso mi hermana Maribel estaba planteando de que se borre a Morelos. ¿Que se borre a Hidalgo? ¿Que se borre a Zapata? ¿A Zapata? ¿Que se borre a... Este gobierno es condenar a las nuevas generaciones a una escravitud moderna? Condenarlas a los intereses de los empresarios. Estamos en contra de eso. Y a la sociedad es vivir en la mansedumbre, ¿verdad? Así es. Vivir en el... Preocupados, fíjense, preocupados porque los maestros toman la embajada. O sea, esas son posturas malinchistas. ¿Cómo me va a preocupar que tomen la embajada a que millones de niños en México se queden sin escuela pública? Seguimos con nuestra postura que nos dejó el pasado, que nos dejó malinche. Seguimos preocupados por qué toman la embajada de Francia, por qué toman la embajada de Estados Unidos. Los embajadores están ellos gozando, gozando de sueldos buenos, de comodidades. ¿Y cómo nos puede preocupar que vayan y los molesten cuando está un atentado en contra de la educación? Si van a ir a México.